¿Recuerda usted la noche de la comunión? Pero no la vi yo tampoco la comunión. ¿En su casa primera? Pero sí, en mi casa ya era sobre la una de la mañana, hora nuestra, y cuando yo subí arriba donde ella, estaba arriba con los primos y un cuñado mío, yo subí arriba y le dije, Conchita, vamos a rezar una estación para ver si viene el ángel. Y me dice ella, no, no la rezo ya, que no tengo tiempo. Entonces yo le dije, pues vamos a rezar el ángel. Y nos pusimos a rezar el ángel. Rezamos el ángel y yo me bajé a la cocina. Y al bajarme a la cocina me dice un padre jesuita, ¿Quién está arriba? Los primos y yo y mi cuñado. Y una señorita de Fontaneda, de estos, de aquí, de por ahí, de Aguilar de Campo. ¿Ah, sí, sí? Sí. Y suba usted arriba. Y yo subí arriba, como me dijo aquel sacerdote jesuita, y ya cuando subí arriba ya ve dónde está mi escalera, la tropezó ahí así ya, con la boca así. Pero después, yo no fui tras de ella. Yo sentí desde casa, porque no se podía pasar, unos gritos tremendos. Sí. Y yo creía que era que las mataban o qué pasaba, no sabía qué pasaba. Ah. Y me coge una señora por un brazo, que lo vi, que lo vi, pero ¿qué viste? Sí. La comunión, ¿viste la forma? Sí. Ah, entonces gracias a Dios. Sí. Yo para mí ya está todo terminado. Sí. Me quedé tan satisfecha yo. Pero no la vi. Sí. Eso no. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.